¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Mbappé ha contestado al PSG. Ya sabéis que la cosa está que arde y que yo pienso ya sinceramente que esto es inminente a que Mbappé venga al Real Madrid. Como ya sabéis, Alkelaifi dijo que si Mbappé quiere seguir en el PSG, tendría que firmar otro contrato porque no iba a salir gratis. Y Mbappé ha dado unos zascas al PSG que se demuestra ya sin medias tintas de que el jugador está harto del PSG. Diciendo declaraciones como que, bueno, pues que estando en el PSG no ayuda mucho a ganar un balón de oro. O también diciendo que jugar en el PSG no ayuda mucho porque es un club que divide. Y que cuando le preguntan que qué tiene que hacer el PSG para ganar la Champions, él dice pues que le pregunten a los que han construido ese club. Está dando a entender básicamente que jugar en el PSG no es un proyecto serio. También os digo, esto pues si es así se debería haber ido antes, pero esto demuestra que las cosas están calentitas y que Mbappé no creo que se vaya a quedar un año más allí. No por nada, sino porque va a ser insostenible. Y otra de las cosas que están incendiando todo es que Toni Kroos ha subido una foto con su hijo con la camiseta de Mbappé. O sea, sabiendo cómo está el panorama, sube esta foto. Ya me diréis si no es por algo. Yo creo que no va a haber nada del 2024. O sea, va a ser este año sí o sí. Y los palos que ha dado Mbappé es por algo que ha tenido que pasar donde ya sin medias tintas se ericen las cosas como son. En el sentido de que Mbappé ya, sin pelos en la lengua, ha lanzado unas pullas terribles al París. Está dando a entender que no es un proyecto serio. Que ahí es imposible ganar el Balón de Oro. Que es un club que divide. Que es un club, pues bueno, que no se sabe lo que hacer para ganar la Champions. Fijaros cómo ha cambiado todo en tan poco tiempo. Yo creo que Mbappé tenía esa enquina con el Paris Saint Germain y no sabía ya cómo decirlo. También digo que es culpa de él porque él también podría haberse ido antes. Y no ahora aprovechar para decir todo esto. Porque el año pasado decía que él quería pasar a la historia como ese jugador que hiciera que el Paris Saint Germain ganase la Champions. Pero esto es para que veáis al final que lo del Paris Saint Germain era un proyecto que no iba a llegar a nada. Que Mbappé se estaba mordiendo la lengua, obviamente, una forma de estrategia. Pero que allá en el club las cosas están tan calentitas que ya se van a atacar antes de que salgan. Es que lo veo así. O sea, no veo otra opción que no sea de que Mbappé venga este año. Porque si se queda realmente en el Paris Saint Germain, imaginaros lo que puede suceder. O sea, no me lo quiero ni imaginar el calvario que va a sufrir Mbappé ahí. Porque son capaces incluso de sentarlo en la grada. Si realmente Mbappé al final se termina yendo gratis. Yo creo que están condenados ya a que Mbappé venga al Real Madrid. Y pienso que la siguiente semana es clave. Que Toni Kroos haya compartido eso, os aseguro que no es casualidad. Que Toni Kroos haya compartido esa foto es una declaración de intenciones de lo que se va a venir en los próximos días. O sea, esto ya es cuestión de días que se anuncie lo de Mbappé. Lo que pasa que claro, todo está teniendo un proceso que al final ese proceso va a explotar. Al final todo va a explotar. Lo que está claro es que al final, si la intención era salir bien del club, va a ser todo lo contrario. Va a ser todo lo contrario, porque lo del año pasado fue una pantomima de intereses. Tanto por parte del club, por las presiones y también por Mbappé. Que bueno, pues quiso también eso. Porque Mbappé no nos olvidemos que pudo haberse venido mucho antes al Real Madrid. Él sabía lo que había si se quedaba en el PSG. Ahora que no es de sorprender, que diga no, es que este club no es serio, es que este club divide. O sea, ha sido culpa de ambos. Obviamente era algo que no iba a acabar bien. Y veremos a ver cómo va evolucionando la cosa. Pero veo un enfado por parte tanto de Mbappé, la familia de Mbappé. Y por parte del PSG y del Kelaifi, que al final eso de me salgo bien del club, no va a ser así. Y os aseguro, os aseguro de que Mbappé este año el Madrid va a venir sí o sí. Porque es que no queda otra. El hecho de que él se quede allí, no le conviene ni al PSG y tampoco le conviene a él. Porque como he dicho antes, imaginaros que por venganza a Mbappé, si se queda un año más para salir libre después, lo pongan en la grada en cada partido. Y eso es algo fatal para un jugador profesional y para un jugador que tiene que ser constante en jugar los partidos. Sería un año perdido a nivel futbolístico. Así que nada, veremos a ver cómo va evolucionando la cosa. Pero madre mía, madre mía este calvario que parece que va a llegar a su final y que vamos a tener buenas noticias dentro de muy poquito. Así que nada, quiero saber qué pensáis acerca de este tema al respecto. Sabéis que tenéis ahí la caja de comentarios para expresaros. Y por supuesto gente que yo os leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.